Muy buenas jabalís y bienvenidos a un nuevo vídeo Por fin un preguntas y respuestas Hacía siglos que no hacía uno Y bueno, pues me apeteció el otro día Subí un preguntas y respuestas a Instagram Y bueno, sobre todo he cogido preguntas que a mí me gustan Y que por desgracia obviamente en Instagram no se pueden contestar Porque necesitan un poquito más de tiempo Hay que explicarse un poco más Así que tengo la oportunidad, por suerte, de tener también YouTube Donde aquí me puedo explicar con tranquilidad Sin tener que mirar la historia de 15 segundos y tal Y bueno, lo dicho, que he cogido las que más me han gustado Lo siento si no he cogido las vuestras Intentaré hacer algunas más porque sé que es muy recibido Gusta mucho este tipo de vídeo Ya que son preguntas vuestras que me hacéis a mí directamente Y bueno, pues sé que os gusta mucho que os responda Vuestras curiosidades, vuestras dudas, vuestras preguntas Lo que sea Así que nada, tampoco hay que rodearse muchísimo Y vamos al vídeo Tengo todas las preguntas en el móvil Así que vamos con la primera De Iván B.03 ¿Crees que la autoestima tiene que ver algo con el físico? Vale, por desgracia, actualmente sí Estamos viviendo en una sociedad en la que el físico Se está volviendo súper, pero súper relevante Ya no sólo me refiero a culturistas No me refiero a la gente que le gusta de verdad el fitness Sino todo el mundo se está empezando a cuidar muchísimo Yo creo que menos de lo que deberían Pero yo no conozco persona a quien no le importe el físico Por mucho que ellos digan de cara a los demás Que no le dan tanta importancia al verse bien Está clarísimo, ¿vale? Que una persona se siente mucho más a gusto consigo misma Con un buen físico, estando saludable Y al fin y al cabo viéndose bien en el espejo todos los días Como digo, esto no debería ser así Porque la verdad es una pena que sólo nos fijemos en el físico Sé que mucha gente no sólo se fija en el físico Pero es la primera impresión Es tu carta de presentación al público Es lo que la gente ve de ti Al fin y al cabo Una vez conoces a alguien Ya no te importa nada Si tiene sobrepeso, si está muy delgado Si es alto, si es bajito, lo que sea Pero lo que sí que es cierto Y esto es innegable Que tu carta de presentación es tu físico Es la primera impresión Es lo que presentas a los demás Y bueno, por desgracia Ahora mismo, como digo Estamos en una sociedad en la que eso es muy importante Bueno, por desgracia Digo por desgracia porque se lleva a un mal concepto Me refiero Yo personalmente, obviamente Mi físico me parece súper importante Y a mí no me parece un problema Lo que es que me parece un problema Es lo que se deriva de esto Se deriva en bullying Se deriva en meterse con las personas Se deriva, pues bueno En enseñarle con el dedo En mirarle por encima del hombro Y esos comportamientos que algunas personas Por desgracia tienen En cuanto al físico A eso es a lo que me refiero Entonces yo pienso que ahora mismo Actualmente Todas las personas tienen mayor autoestima Si su físico es agradable a la vista Yo pienso que Por mucho que se diga Todo el mundo Tiene mayor autoestima O se siente más a gusto consigo mismo Con un buen físico Un físico saludable Y un físico En el que al fin y al cabo Te puedas ver en el espejo Y te puedas sentir cómodo Y bueno, vamos con la siguiente pregunta De Ángelo A Barra baja 12 ¿Qué es lo mejor y lo peor De este deporte? Vale, yo en esta pregunta Me voy a centrar En el máximo rendimiento Me refiero No en ir al gimnasio No en el deporte como tal De ir al gimnasio Sino en el culturismo En sí, ¿vale? Pero al fin y al cabo No hay nada malo De ir al gimnasio O sea, no hay ni lo mejor Ni lo peor de ir al gimnasio Como mucho Levantarte de tu cama E ir Eso es lo único malo Que puedo sacar De ir al gimnasio Lo que me voy a centrar Es ya cuando pasamos Al rendimiento Cuando ya buscamos Algo más Que estar saludable Cuando ya buscamos Pues un escaloncito más Que el mero hecho De hacer deporte Sin duda Lo mejor Yo pienso que es Como en cualquier deporte La satisfacción personal Que sientes Cuando vas mejorando Cuando progresas Y cuando ves resultados En este caso En el espejo Si es en el fútbol Pues yo sé Cuando chutas mejor O cuando pasas mejor Cuando corres más rápido En mi caso Que es el deporte del culturismo Pues cuando te ves mejor En el espejo Que es lo que estás buscando Sin duda Creo que lo mejor es eso Ver que todo un trabajo Vale la pena Y todo un trabajo Está sirviendo Para un fin Y que no se está tirando en balde Que no está cayendo En sacos rotos Sino que está sirviendo Y pienso que eso es lo mejor O sea No sé Esa superación Esa motivación constante De decir Quiero más Quiero ser mejor que ayer Pienso que eso es lo mejor Que te da el deporte Ya no el deporte de pesas Sino cualquier deporte Lo mejor que te da Es el querer superarte Y el tener siempre esa ambición De más 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 Y bueno Al fin y al cabo Es una pedazo de satisfacción Ver como Como gracias a tu esfuerzo Y trabajo Pues las cosas vienen Y sin duda Lo peor de este deporte Es bien sencillo Para mí Es un deporte muy egoísta Vale Es un deporte muy egocéntrico Por desgracia No me refiero Como la gente se piensa Egocéntrico Por mirarse al espejo Hacerse un par de selfies Mira que guapo soy Mira que fuerte estoy Eso no No me refiero A esa parte del egocentrismo Me refiero A que eres Tienes que ser demasiado egoísta Y ojo al verbo que he usado ¿Vale? Tienes que ser No es que la gente sea Sino tienes que ser O sea Es una obligación No existe el culturista Que no sea egoísta No existe el culturista Que no sea egocéntrico Y vuelvo a repetir No por mirarse en el espejo Este deporte lo peor que tiene Es eso Que te tienes que centrar Tanto en ti mismo Durante tanto tiempo Porque es 24 horas al día Que por desgracia Acabas dejando de lado Muchísimas Muchísimas cosas Ya sea en el ámbito personal O en cualquier ámbito Te Te enfocas tanto Te Te cierras tanto a ti Te No sé Es Todo tan pensado en ti mismo Que al fin y al cabo Dejas de lado A las demás personas Ya sea de tu familia De tu pareja Amigos Lo que sea Y la verdad que me parece que eso Eso por desgracia Es la mayor pena Y que bueno Que todo culturista O toda persona Que se dedique a esto Pues por desgracia Va a tener que sufrir Y bueno Pues eso Eso sin duda Sin duda es lo peor Vale vamos con la siguiente De Aitor 97 ¿Crees que hubieses llegado A competir sin Youtube? Eres un grande Bueno Primero de todo Muchísimas gracias El grande eres tú Y vale Creo que hubiese llegado A competir Si sin duda Yo no empecé En el fitness Mi pasión no empezó Con Youtube Mi pasión venía De muchísimo antes Y Youtube Fue una consecuencia De lo que a mi me gustaba Entonces yo pienso Que esto Era mi camino a seguir Era lo que me iba a llegar Quizá Se hubiese retrasado Muchísimo más Porque gracias a Youtube Gracias a las redes sociales Pues estoy teniendo Por así llamarlo Una comodidad Una economía mucho mejor Me puedo centrar Mucho más en mi Puedo estar mucho más pendiente De mi entrenamiento De mi nutrición Y me descanso Entonces eso está haciendo Que evolucione mucho más rápido Este progresando mucho mejor Y al fin y al cabo Me puedo centrar 100% en mi Lo único Por eso Que Youtube Y las redes sociales Por así llamarlo Me han dado esta oportunidad Antes Pero ya te digo Yo pienso que competir Hubiese competido Si o si Porque la pasión Del fitness La pasión de los hierros Viene de hace muchísimo más Que de cuando cogí una cámara Y empecé A grabarme Vale La siguiente De Omar C.S Esta es un poco de salseo ¿Cómo llevas el tema De las críticas Que recibes a diario? Un saludo máquina Bueno Un saludo enorme Omar Vale Tema de las críticas En tema de las críticas Al fin y al cabo Es lo que te expones ¿Vale? Tú cuando empiezas Con las redes sociales Sabes que no vas a gustar A todo el mundo Tú sabes que habrán personas Que no le gustas Es imposible gustar A todo el mundo O sea Ojalá gustase a todo el mundo Ojalá todos nos gustásemos Pero la verdad Es que es imposible Ya sea por tu forma de hablar Por tu aspecto físico Por tu comportamiento Por la forma de transmitir A los demás Lo que sea Habrá siempre algún aspecto Que a un grupo de personas No le gusta Y eso lo tienes que asumir Tú cuando coges una cámara ¿Vale? Te expones al público A partir de ahora A partir de que subes Tu vida A partir de que subes tu cara A las redes sociales Te expones al público Y el público No es siempre favorable Os mentiría ¿Vale? Si os dijese Que me da igual A mí me encantaría Que todo el mundo Hablase bien de mí No me creo a la gente Que no le importan las críticas Las críticas importan A ver Yo entro a YouTube Y veo que algunos Están haciendo vídeos En contra de mí Obviamente Eso digo Joder Ojalá fueran a favor de mí Pero os voy a decir Que no me quitan el sueño O sea Yo cuando empecé en esto Lo tenía bien claro Me acuerdo mis amigos Diciéndome Guau ¿Te imaginas que algún día Hablarán de ti? Y yo O sea Y lo estábamos consiguiendo Ahora mismo en YouTube Muchísimas personas Han hecho vídeos Acerca de mí Acerca de mi comportamiento De mi actitud Lo que sea ¿Vale? Un vídeo por eso De mi persona Y eso me da Me da una motivación tremenda ¿Por qué? Porque yo Ya os digo Hace ya un año y medio Yo pensaba Que iba a llegar a este momento Diciendo Hostia Ojalá En plan Significará que estamos Consiguiendo algo grande Que nos estamos situando En un punto En el que la gente Ya te conoce Y bueno Por el fin y al cabo Eso es una motivación Ya os digo Ojalá hablasen bien de mí Pero Pero que no me quita el sueño O sea Esto me parece Es más Me da una motivación A continuar De decir Hostia Lo estamos consiguiendo Estamos llegando a un punto En el que cualquier persona A ver cualquier persona No todo el mundo ¿Vale? Hay muchísimas personas Que no saben ni quién soy Pero bueno Que bastante gente Que se dedica a lo que es El tema fitness Ya me está conociendo Y eso para mí Nada Es que es un sueño O sea Ya os digo Hace tiempo Yo pensaba Guau ¿Te imaginas que esto pasa? ¿Te imaginas que lo estamos consiguiendo? ¿Te imaginas que llegamos a ese punto? Y mira Aquí estamos Mira Se me está poniendo hasta la piel de gallina De decirlo Pero Pero no sé Es que yo Cuando os digo que esto es un sueño Y que esto es Para mí es Es una No sé Es algo increíble Lo digo de verdad O sea No sé si llegaréis a cogerlo con la cámara Pero Tengo toda la piel de gallina Porque lo digo Lo digo de corazón Yo cuando os hablo así No os hablo por hablar Y lo digo de corazón Entonces ¿Qué opino de esto? Pues bueno Como siempre Hay gente Sinceramente hay gente Que se ha inventado cosas Solo para hacer el vídeo Otros han dicho La realidad Han dicho lo que es Y de ahí Han interpretado su opinión Que me parece súper correcto Y hay algunos Que no tienen ni puta idea de nada Y han hecho un vídeo Por hacer Y listo Y bueno Pues les ha quedado un vídeo en internet Guay en Youtube Y se acabó Pero ya os digo Que no me quita el sueño ¿Vale? Ojalá fuesen todo Críticas buenas Pero bueno También os voy a decir Que las críticas malas sirven ¿Vale? Las críticas malas sirven Pues bueno Para despertarte Para saber que no gustas a todo el mundo Para ver que puedes cambiar Para observar Que perciben algunas personas De ti Porque yo sé lo que Yo sé lo que percibís vosotros Que me apoyáis Me seguís Y me mandáis mensajes de ánimo Yo sé que Percibo cosas buenas Me mandáis Joder Sigue así Adelante Adelante Yo sé Pero claro La gente que no le gusto Pues gracias a estos vídeos También percibo que puedo cambiar Y que Y que No sé Que puntos negativos ven en mí Pero bueno Que todo lo que han dicho ¿Vale? A mí No he cogido nada Porque no me ha servido mucho Para Para mejorar Por así llamarlo No sé Los vídeos que No los he visto todos Porque hay algunos que me han parecido Demasiado pesados Incluso Aunque sé que hablaban de mí No los he visto todos Pero bueno Los que he visto Bueno Sin más La verdad Sin más Tampoco quiero meterme mucho en esto Pero ya os digo Que no me quita el sueño Ojalá fuesen críticas buenas Sinceramente Pero bueno Que estamos ahí Y lo estamos consiguiendo La siguiente De Sergio Barabaja Thompson 1 ¿Tendrías una novia culturista? No La verdad es que no Os voy a decir una cosa Yo respeto muchísimo Pero muchísimo A las mujeres culturistas ¿Por qué lo respeto? Es bien sencillo Porque sienten la misma pasión que yo O sea Es exactamente lo mismo Una mujer culturista Que un hombre culturista Sienten la misma pasión Se sienten vivos Gracias al culturismo Pero yo personalmente A mí no me gusta Para gustos colores ¿Vale? Yo lo respeto millones Pero a mí Las mujeres culturistas No me atraen Ni visualmente Ni sexualmente Ni físicamente Ni nada Como digo Lo respeto Vamos Pero a más no poder Porque al fin y al cabo Es la misma pasión que yo Es mi mismo deporte Y me parece Vamos Estupendísimo que lo hagan No digo que estoy en contra Para nada No cojáis este mensaje No estoy para nada en contra Es más al revés Me gusta mucho Que haya diversidad Que tanto mujeres como hombres Pues practiquen El deporte que a mí me gusta Pero yo personalmente No me gusta A mí Una mujer A mí personalmente Las mujeres como muchísimo Me gustaría una bikini fitness Y tampoco en punto de competición O sea Tan, tan, tan secas A mí no Tampoco me va O sea Quizá una bikini fitness Fuera de temporada Y las pros Ahí están Porque las pros Ya son Tienen demasiado músculo Pero Pero ya os digo Que si acaso Bikini fitness Amateur Y por ahí Por ahí estaría O sea Me encanta que hagan deporte Mi chica ideal Es una deportista O sea Que haga deporte Pero ya te digo Tanto como para Pasar el escalón al culturismo No No para mí No me veo con ella Todos los días de mi vida Y vuelvo a repetir Lo respeto a muerte Porque es mi mismo deporte Y bueno Pues que siga adelante Y que haya muchas más mujeres Dedicadas al culturismo Porque es un deporte Preciosísimo Pero para mí Para mi vida Y para mi día a día No Prefiero una mujer Que haga deporte Que se cuide la dieta Que haga deporte Pero que vaya al gimnasio Que haga pesas Que le gusta la musculación Que entienda mi mundo Y mi pasión Pero que no llegue A lo que es el mundo de competición Y si llega a competir Como máximo Bikini fitness Bikini fitness Sí que Bueno pues Joder Una bikini A mí me gusta He visto muchísimas bikinis Que están de puta madre Y a mí Visualmente Y sexualmente Me atraen Pero ya os digo Que de ahí Pasar a mujeres culturistas No No me van Vale la siguiente es De facu Barra baja penti ¿Cómo te encuentras En esta etapa De tu vida? Pues sinceramente Creo que nunca Me he encontrado mejor Ya no me refiero Físicamente Y todo eso Sino que también Pero sobre todo Mentalmente O sea llevo una enfocada Y una motivación A lo que realmente quiero Que yo creo que esto No lo he tenido en mi vida O sea Estoy al 100% Cuando os digo Estoy al 100% Es que no paro O sea es que mi cabeza No puede parar Por suerte estoy durmiendo bien Porque ya me ha pasado Varias veces Y cuando estoy a muerte Con algo No duermo muy bien Por ahora lo estoy controlando Pero ya os digo O sea estoy mejor que nunca Tengo las pilas Cargadísimas Y Es que estoy Estoy a muerte Estoy a muerte con todo Tanto en el gimnasio Como en las redes sociales Como otros proyectos No sé La web está yendo De putisima madre Que por cierto Un pequeño paréntesis Millones de gracias Por el apoyo en la web Está siendo brutal Ya os digo No sé Proyectos por todos lados O sea estoy Estoy a muerte Estoy al 100% Y me encuentro muy Pero que muy feliz A veces tengo cara de cansado Porque no consigo Desconectar lo suficiente Pero Pero en general Esto está siendo increíble Y estoy súper cargado O sea tengo las pilas Muy muy cargadas Y con ganas de seguir La verdad Esta es de Giuseppe14 ¿Estarías dispuesto A sacrificar la salud Por cumplir tus sueños? Y una que estaba muy pareja Es de Jimena Luciana Es ¿Estás dispuesto a sacrificar Todo por el culturismo? Lo que mucha gente no entiende Es que Yo ya lo he sacrificado todo Desde hace bastante ¿Vale? Esto no es de ahora Que voy a competir Esto no es de ahora Que voy a competir Sí o sí O sea no viene de hace dos meses Que he decidido Coger el preparador E ir a muerte Y todo eso Yo ya lo estoy sacrificando todo Y lo llevo sacrificando Desde hace muchísimo O sea Lo he dicho antes en el vídeo Este deporte es muy Muy egoísta Y por desgracia Tienes que estar dispuesto A sacrificar Muchísimas cosas Bueno Tampoco me voy a meter En el ámbito personal ¿Vale? Porque no sé No creo que sea conveniente Aquí en YouTube Pero os digo que he sacrificado mucho Por el tema del gimnasio Por el tema de las pesas Y nada Claro que estoy dispuesto Es más Ya lo estoy haciendo Hace años Que lo llevo haciendo Si alguien de este mundo Os dice que esto es salud Os miente ¿Vale? En ningún deporte Pero en ningún deporte Buscar el máximo rendimiento Va de la mano con salud Hacer deporte Es salud ¿Vale? Hacer deporte es vida Pero buscar el máximo rendimiento En un deporte Cual sea Natación Tenis Water Polo Balón mano Culturismo El que sea Es salud Y eso me gustaría Dejarlo bien claro Obviamente ¿Vale? Buscar el máximo rendimiento Es mucho más saludable Que quedarse en casa Comiéndose un donut Y siendo un sedentario Obviamente No voy a decir que no Pero buscar el máximo rendimiento En un deporte Lo siento Pero Y me da igual Lo que la gente Otras personas Piensen O hayan dicho Buscar el máximo rendimiento En un deporte Para nada Es saludable Y bueno Yo llevo sacrificando la salud Muchísimo tiempo Y lo voy a seguir haciendo Hasta que la salud diga No sé si en un futuro Me arrepentiré No sé si en un futuro Será una buena opción Hacer esto No sé si Bueno pues No sé qué pasará Dentro de años Pero lo que sí que sé Es que ahora mismo Lo estoy sacrificando todo Y dentro de todo eso Va la salud Y bueno Y van muchas más cosas Pero la salud está Está sacrificada Sin lugar a dudas Y la llevo sacrificando Mucho, mucho tiempo Por cumplir un objetivo Y por cumplir Al fin y al cabo Mi sueño Así que Si estoy dispuesto A sacrificarlo todo Sin duda alguna Lo estoy Y lo estoy haciendo O sea que Tendré en caso Cuando os digo Que lo estoy haciendo Porque es la realidad Vale La siguiente De Carlos.014 ¿Quién es Y ha sido tu referencia En la vida? Esta es bien sencilla Creo que alguna vez Os lo he dicho Pero yo tengo a mi padre Aunque suene atópico ¿Vale? Porque muchos hijos Tienen a sus padres Como top Yo tengo a mi padre Muy, muy arriba O sea Mi padre me ha Me ha encaminado Todo O sea Gracias a él Y lo digo de corazón ¿Vale? Joder Otra vez con la puta piel de gallina Gracias a él He descubierto Muchísimas cosas sobre mí Gracias a él Siempre he tenido Un objetivo claro Que es Ser como él Y mejorarle O sea Mi máximo objetivo Es hacer lo que ha hecho él Y pasarlo Como siempre Al fin y al cabo Como siempre se dice El alumno siempre tiene que superar al maestro Si es un buen alumno Así que Yo siempre he tenido como referencia A mi padre Pero en todo Ya sé que os lo he dicho antes ¿Vale? Ya sé que es un atópico Pero es que es la verdad O sea Mi padre Me ha ayudado muchísimo En todos los aspectos de mi vida Tanto en la infancia Como en la adolescencia Como ahora mismo Que ya estamos siendo un poquito más adultos Con 23 años Y ya pues te vas dando cuenta Un poquito de cómo funciona el mundo Aún me queda mucho por descubrir Obviamente Tengo 23 años Soy muy joven Pero ya te vas dando cuenta Un poquito cómo funcionan Cómo funcionan las personas Cómo funciona el mundo Y bueno Mi referente Sin duda alguna Dejando de lado Dejando de lado físicos Dejando de lado Quien sea Pues antes jugaba fútbol Futbolistas Ahora que hago culturismo Para así llamarlo Pues culturistas Dejando de lado todo eso Sin duda alguna Gracias Lo que soy ahora Soy gracias a mi padre Y siempre le estaré agradecido Por eso Porque Bueno Ha sido y es una persona Muy importante para mí Así que sin duda Es él Y bueno Supongo que estará viendo el vídeo Así que Un beso muy grande papá Vale La siguiente de Barra baja Iván Lorenzo Barra baja Sinceramente ¿Crees que un natural Puede competir en IFBB? Esta es una pregunta Que madre mía Todo lo que me estáis mandando Acerca de natural No natural Competir No competir Así que vamos un poquito Como siempre os he dicho Vale Competir en IFBB Se puede competir Sin duda De manera natural Otra cosa Es hacer un buen puesto En IFBB Si quieres hacerlo O no Vale Yo siempre os lo he dicho Conseguir la Procar Habrán Muy pocas personas En el mundo Con genéticas De dioses Que las hay Hay gente que Que ha tocado una pesa Y ya está Ya no necesita nada más Uno entre millones La cosa es Competir Competir sin duda Competir se puede de forma natural Sin ningún reparo Pero claro Estás compitiendo Contra gente Con sustancias No esperes ganar A ver Si eres Ronnie Coleman Cuando tenías 18 años O Lee Haney Que lo ves con 16 Y dices Me cago en la puta Pero eso que es Si tiene 16 años Vale O Jeff Seid Que con 16 Ya parecía un Memphis Sieg Bueno parecía no Era un Memphis Sieg Entonces esa gente Si que se puede llegar a decir Bueno compito en IFBB natural E incluso puedo llegar a tener Un buen puesto Pero la gran mayoría Vale Si quiere tener un buen puesto En IFBB Las cosas son como son Y hay que Hay que tomar la decisión Si o si O sea es que no No hay más No hay más Y las cosas son así Entonces Si te quieres dedicar 100% a esto Lo siento amigo mío Pero no No hay otro camino El asunto es Si lo quieres hacer como un hobby Si lo quieres hacer para pasar el rato Si lo quieres hacer para vivir la experiencia Sin lugar a dudas Puedes competir de forma natural Quedarás en un mal puesto Porque quedarás en un mal puesto Pero ya os digo que Si lo quieres hacer Porque es tu pasión Y al fin y al cabo Quieres vivir la experiencia Porque lo necesitas Porque ya os digo Es tu pasión Porque te gusta mucho Lo ibas siguiendo tanto tiempo Pues lo puedes hacer sin ningún problema Pero no creo que ganes Vale la última Que no quiero hacer muy largo el vídeo Es de Gibran Escr Bueno no sé cómo se lee Pero bueno lo he intentado ¿Qué estás disfrutando más De tu preparación? Saludos tío Pues un saludo enorme ¿Qué estoy disfrutando más? ¿Qué estoy disfrutando más? Pues la verdad es que es bien difícil Yo pienso que lo que más estoy disfrutando Son los entrenamientos ¿Sabéis? O sea ¿Sabéis por qué? Porque yo siempre he ido a muerte En el entrenamiento Pero es que como que ahora siento Que cada día cuenta O sea que cada día que pasa Es una Si no lo hago bien Es una oportunidad perdida Entonces Pienso que el entrenamiento Es lo que más estoy disfrutando Porque voy Es que voy al 100% Porque Si no hago una repetición más Si no hago una serie que me toca Digo tío ¿Qué haces? O sea Que vamos a salir a competir Vas a hacer el ridículo Vas a salir mal No vas a tener La suficiente masa muscular No vas a tener El balance entre piernas y torso Entonces Me estoy dejando la piel Y eso lo estoy disfrutando muchísimo El decir Buah No puedes hacerlo mal O sea No hay otro camino No hay otra opción Tienes que darlo todo Y tienes que ir a muerte Eso sin duda es lo que más estoy disfrutando El tener esa motivación extra Esa motivación De que hay un objetivo real Hay un objetivo real Donde se va a mostrar mi físico Y me van a puntuar Contra otras personas Y que no puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar por mí No puedo fallar por mis amigos Por mi familia Por vosotros Y estoy yendo a muerte Es una auténtica pasada La de entrenamientos Que me estoy pegando ahora Y están siendo preciosos Lo estoy disfrutando muchísimo El entreno Así que sin duda Diría eso Y bueno señores Hasta aquí Ha llegado el vídeo Me parece que me he enrollado A hablar como siempre Pero es que las preguntas Me han gustado muchísimo Como digo Disculpad si no he contestado Las vuestras Porque había muchas Pero intento contestar Pues las que siempre me preguntáis O con más frecuencia me preguntáis Y al fin y al cabo Seguro que aunque no he contestado Las vuestras Gracias a estas preguntas Pues os ha quedado Cositas más claras Sinceramente Me encanta este tipo de vídeos No sé por qué no lo hago más a menudo Pero bueno Intentaré subir más Intentaré contestar más preguntas Intentaré contestar todas las vuestras Y ya os digo Me gustan muchísimo Porque son preguntas Directamente de vosotros Que he sacado Bueno del Instagram O sea que Eso mola muchísimo Y bueno señores Como siempre Millones y millones de gracias Por vuestro apoyo constante Como os he dicho Vale Gracias a este mundo Gracias a este mundo De las redes sociales Me estoy centrando 100% en mí Me estoy centrando 100% en mi deporte En mi pasión Y en mi objetivo Y bueno Que sin duda Sin esto No podría hacerlo Pues tenía que estar estudiando O trabajando O lo que sea Pero gracias A vuestro apoyo Constante día a día Pues me estáis permitiendo Centrarme en lo que es Mi pasión y mi sueño Y ya os digo Que eso os agradece de corazón Y bueno Que jamás voy a tener El suficiente No sé Jamás os voy a expresar Tanto agradecimiento Como debería O sea siempre vais a No sé Gracias a vosotros Está parado todo esto Y de verdad Que lo valoro muchísimo Y bueno Pues soy muy consciente De que De que sin vosotros No podría hacer nada De lo que hago Ojo Lo podría hacer Pero no en tan poco tiempo Como lo estoy haciendo No tan centrado No tan yo 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 Si no Pues bueno Quizá lo hubiese hecho En 5, 6, 7 años Como os he dicho En la otra pregunta De lo de competir sin YouTube Gracias a vosotros Se está viendo todo ya Y bueno Pues no sé Es una pasada señores Así que Como siempre Millones y millones de gracias Y bueno jefes Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre Cuidaos muchísimo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo Pero no me jodís